Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomas pa' que te enamores Te tomas pa' que te enamores Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos, te deseo rápido ese ti, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pide un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor El oscuro al p***o le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí, hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamores Mora, mora, mora Pues como pa' que te enamores Mora, mora Mora, mora Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamores, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción, lanzo de las olas Concédame esta pieza, mi señora Vena como esto, hombre, te te enamora Te veo sola, bailando mi canción, lanzo de las olas Concédame esta pieza, mi señora Vena como esto, hombre, te te enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin quien adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin quien adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La pórmula Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata, tú eras una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamores More, more Pues toma pa' que te enamores More, more Pues toma pa' que te enamores More, more Sí, chiqui Oye, esta es la fórmula, baby Urrame Urrba La fórmula La fórmula Directamente de la isla entretenimiento Jody Boy Here right now